Nosotros vamos a avanzar, Carlos, con más informaciones a esta hora, 1 y 27 minutos, porque el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana también ofrece un balance justamente sobre todo este despliegue de Semana Santa 2018. Carlos Rebete nos tiene todos los detalles desde el lugar. Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos. Estamos en vivo directo desde el Mirador Manzanillo, en el municipio Antolín del Campo, el estado de Nueva Esparta. A esta hora vamos a escuchar palabras del Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Taret El Aizami, quien va a ofrecer un balance sobre el operativo Semana Santa Segura 2018, que ha sido desplegado en todo el territorio nacional. Adelante, Vicepresidente. Muy buenas tardes. Saludamos a todo el pueblo de Venezuela, desde el estado de Nueva Esparta. Estamos aquí en el municipio Antolín del Campo, en esta maravillosa isla de Margarita. Saludo muy especialmente al pueblo margariteño. Aquí está su protector, el querido hermano Dante Rafael Rivas Quijada. A los alcaldes bolivarianos, alcaldesas bolivarianas del estado de Nueva Esparta. También me acompaña nuestro ministro Ramón Velázquez, ministro del Poder Popular del Ecosocialismo y Agua. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a la Policía del Estado Nueva Esparta, a todos los bomberos, bomberas, protección civil, voluntarios, guardaparques, a todos los que hoy se han desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional para brindarle el acompañamiento y el apoyo, la asistencia necesaria al pueblo venezolano y a los que nos visitan más allá de nuestras fronteras. Hoy, 28 de marzo, no puedo comenzar este saludo, sino que también felicitando al pueblo mirandino. Está de cumpleaños nuestro gran universal Francisco de Miranda, 268 años de su natalicio, 28 de marzo. Miranda, todo lleva su nombre, todo lleva su gloria en este mundo. Nuestro gran Francisco de Miranda, Sebastián Francisco de Miranda, hoy de cumpleaños. Quisimos hacer, como parte de la agenda de trabajo que nos ha instruido nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, hacer un balance respecto al despliegue de este gran dispositivo, Semana Santa 2018. Hasta esta hora, hoy viernes 28 de marzo, tenemos cerca de 7 millones de venezolanos y venezolanas movilizados a lo largo y ancho del territorio nacional. Estimamos que cerca de 11 millones, un poco más de 11 millones de venezolanos puedan disfrutar de este azueto de la Semana Mayor, de estos días sagrados para los cristianos. Tenemos 195 mil funcionarios, servidores públicos, 195 mil 171 servidores públicos y Fuerza Armada Nacional Bolivariana participando de manera directa en la custodia, en la seguridad, en las atenciones preventivas, en los puntos de control, en los puntos de asistencia a los turistas en todo el país. 195 mil hombres y mujeres a quien desde ya les damos nuestras palabras de reconocimiento y admiración siempre. Unidos, Fuerza Armada, cuerpos de policía, organismos de seguridad ciudadana, apoyando estos dispositivos, por aire, por mar, por tierra, todos desplegados. Ya el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, informó, junto con la Ministra del Poder Popular para el Turismo, Marlene Contreras, informaron el día de ayer, las que existen a nivel nacional, 498 playas aptas para el disfrute del pueblo venezolano y de los turistas internacionales. Son 498 playas, además tenemos, como ustedes saben, año tras año, el Festival Playero, el Festival Playero que va a atender un número aproximado de 4 millones de venezolanos y turistas, en 135 espacios priorizados, playas, ríos, balnearios y parques nacionales. Y parques recreacionales. Son 135 puntos turísticos que van a tener una atención especial. Y digo especial porque ahí van a estar 30 mil recreadores del Movimiento Recreadores Nacionales, apoyando a todos los que nos visitan en estos 135 espacios. Espacio, 4 millones de venezolanos van a disponer o van a participar en distintas actividades, a partir del día de mañana, jueves santo, hasta el día domingo de resurrección. Y además, por tratarse de la Semana Sagrada, hemos dispuesto en 241 templos una seguridad especial. 241 templos que van a contar con una vigilancia y un acompañamiento de parte de la Fuerza Armada, de los organismos de seguridad, de prevención y seguridad ciudadana, para que también acompañen la visita masiva que se hacen a estos lugares sagrados. Es un gran despliegue. Más de 11 millones de venezolanos ya se preparan para el disfrute de esta Semana Santa. Esto da cuenta de la potencia de un país, las potencialidades de un país, el espíritu renovado de un pueblo. Hay que recordar el año pasado, sectores, lamentablemente sectores de la derecha opositora, le amargaron la Semana Santa, porque en estos días ya comenzaban las guarimbas que dejaron como consecuencia lamentable más de 140 venezolanos y venezolanas fallecidos por la intolerancia, por la antipolítica de la dirigencia opositora. Hoy, un año después, nuestro pueblo, firme, de pie, con dignidad, y nuestro gobierno acompañándolos, como lo ha hecho el presidente Maduro, con fuerza, con firmeza, protegiendo a nuestro pueblo frente a los ataques de la guerra inclemente que le ha jurado la derecha opositora al pueblo. Y en este sentido, quiero transmitir al pueblo venezolano que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, ustedes saben que el presidente anunció la semana pasada el bono de Semana Santa para proteger a 8 millones de familias, de personas. El día de hoy ya fueron depositados en el monedero Patria esos 8 millones de bonos de protección. Pero el presidente Maduro, el día de ayer, en horas de la noche, luego de revisar el impacto que ha tenido este bono de Semana Santa y además cómo el pueblo se ha organizado para leer, para llegarle a los más humildes, a los que tienen el carnet de la patria, y garantizarle la política de protección del carnet de la patria que el presidente Maduro ha aprobado el día de hoy depositar a 2 millones de personas más el bono de Semana Santa. Es decir, vamos a llegar a 10 millones de personas protegidas con el bono de Semana Santa. 2 millones de personas dentro del sistema de protección del carnet de la patria recibirán a partir del día de hoy su bono también de Semana Santa. Es decir, ya no serían 8 millones, vamos a llegar a 10 millones de venezolanos y venezolanas, Dante, que van a recibir el bono de Semana Santa. Felicitaciones a todos y seguimos nosotros cada vez más trabajando con el carnet de la patria. Debo decirles además que el día de ayer el presidente estuvo revisando todo lo concerniente para que una vez concluida la Semana Santa firme el punto de cuenta otorgando la pensión a los últimos pensionados y pensionadas para declarar a Venezuela 100% territorio, 100% de pensionados y pensionadas. Ya nos aprobó los recursos y ya el presidente estuvo revisando. Inclusive vamos a seguir buscando en las catacumbas, valiéndonos los tiempos religiosos, en las catacumbas del pueblo, si existiese un venezolano, una venezolana en edad de pensionarse, a ese venezolano le llegará su pensión, porque es un mandato de la revolución bolivariana que haremos cumplir sagradamente también. Finalmente, quiero sumarme a la invitación que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. El día de hoy, con motivo a esta Semana Mayor, el presidente dará un mensaje de paz. Por lo tanto, invito a todo el pueblo de Venezuela, atento al mensaje de nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Silvia Flores para el pueblo de Venezuela. Que esta Semana Santa sea una semana de reflexión, de compromiso. Seguir nosotros elevando nuestra conciencia, nuestro espíritu como pueblo. seguir nosotros valorando nuestra identidad mirandina, hoy que está de aniversario de cumpleaños Francisco de Miranda, nuestra identidad bolivariana, nuestra identidad, los que creemos profundamente en esta causa, nuestra identidad chavista, porque decir Chávez es decir Miranda, es decir Bolívar, la causa popular, histórica de todo un pueblo. Por eso invito a esta noche a sintonizar el mensaje del presidente Nicolás Maduro. Y solo me resta de nuevo ratificar al pueblo de Venezuela nuestro compromiso de trabajo, de unión cívico-militar. Aquí está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y a través de ellos le felicitamos y le reconocemos el gran esfuerzo y el gran trabajo durante estos años y durante estos tiempos. A nuestros alcaldes, alcaldesas, a los líderes, a los voluntarios, a las policías, a los funcionarios que sacrifican horas de su vida para darle vida, darle felicidad al pueblo venezolano. Ratificamos nuestro compromiso de amor patrio, de amor por la patria. Y les deseamos una feliz Semana Santa. Máxima vigilancia, sobre todo con nuestros niños, niñas. Tomar todas las medidas preventivas, de precaución, prudencia, mucha prudencia, disfrutar en familia, en comunidad, reflexionar y llegar de nuevo renovados luego de este azueto para seguir el rumbo victorioso de la patria. Feliz Semana Santa a todo el pueblo de Venezuela. Y un gran abrazo desde aquí, desde Margarita. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todos. Escuchamos palabras del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek de la ISAMI, quien ha ofrecido este balance sobre lo que ha sido el despliegue del operativo Semana Santa Segura 2018. Hablaba de cifras contundentes, un aproximado de 7 millones de venezolanos y venezolanas que hasta este momento se han movilizado por todo el territorio nacional. De igual manera, hacía mención a lo que será el Festival Playero, que va a iniciar el día de mañana hasta el Domingo Santo, con la participación de unos 30 mil ciudadanos y ciudadanas que van a darle la orientación a quienes quieran acudir a estos espacios. Estamos hablando de 135 espacios en total, donde se espera la participación de unos 4 millones de venezolanos y venezolanas. Con esta información, desde el estado Nueva Asparta, nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante.